Música 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 Claro, claro, oye nena pero que linda tu te ves hoy, es que es increíble antes tu no te veías así tu estas segura que eres tu es que yo te veo y es como que ajá porque es que ese velo tu no lo tenias así como lo tienes hoy deja pensar nooo yo se que tu estas de acuerdo conmigo y tu lo tenias como como chamuscado, como seco el pelo como seco, mal tratado pero no, no, no ahora si que a mi me gusta como tu te ves tu pelo era como tu sabes cuando yo abres un coco me encantan los cocos que se quedan así como que ajá como las escobas que la gente han utilizado para limpiar en los patios que eran hechas con ramas de monter algo así no, 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 no y ese cuerpo, que tu me dices de ese cuerpo dios mio porque es que tu nunca has tenido un cuerpo osea si tenias cuerpo pero tranquila no te alteres dejame terminar lo que pasa es que tu nunca has sido flaca no has tenido un cuerpo fit pero tampoco has sido gorda gracias a dios que nunca has sido gorda y lo que pasa es que tu cuerpo es como que tu estabas como que jala ajá, algo así eres cuerpo normal como ni mas ni menos, ni bien ni mal ajá, pero ahora si que tu tienes un cuerpo que tu estas pero pero, por que tu te ofendes oye 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 no te vayas hay ay yon, yon 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 ¡Suscríbete al canal!